La verdad que es sumamente positivo lo que ha sucedido de tener que reprogramar el festival que en 21 días la comisión organizadora ha logrado poner en marcha la Salamanca nuevamente y de la mejor manera logrando sumar artistas internacionales a la gira, a la grilla primera que estaba programada creo que haber sumado a Jorge Roja, Destino San Javier y prácticamente el 90% de los artistas que estaban confirmados en la primera programación ha sido un éxito y después la gente que ha acompañado lo que ha sucedido el día jueves, el viernes, sábado, domingo hoy a la noche, domingo cerrando con Néstor Garnica, con Bruno Arias, con el dúo Coplanacu la verdad que es un gran festival y que obviamente la antesala a los 30 años que va a tener la Salamanca el próximo año Una de las puestas que no se puede discutir es que siempre se trata de mantener la calidad artística de la grilla No, por supuesto, aparte también teniendo en cuenta el momento difícil que está viviendo el país la situación económica, social sabemos que no es fácil y que poder seguir manteniendo este festival en el nivel que vos dices que la gente siga viniendo, que podamos seguir difundiendo lo que es nuestra cultura, nuestro arte, lo que es la ciudad de la banda la verdad que eso es un esfuerzo importante, pero lo hacemos felices porque sabemos que la Salamanca es un sello de nuestra ciudad de la ciudad de la banda, pero también se ha convertido en un patrimonio de todos los santiagueños Bueno, lo decías vos, la próxima edición va a ser la número 30, digo, los números redondos siempre sirven para hacer algo especial ¿Se puede imaginar una especie de relanzamiento, algo más trabajado? Seguramente vamos a trabajar, tenemos todo un año la comisión organizadora para trabajar y para que estos 30 años se lo festejen de la mejor manera